Puede llamar para hacer su apoyo, para decirle exactamente dónde está su problema. No es de que de repente gastó y resulta que ya no se soluciona el problema. Realmente aquí estamos para solucionar su problema. ¿Cómo ves, hermano? Ahora que sí, Hernán, es muy importante lo que tú estabas diciendo acerca de esos ruidos que a veces uno no le pone mucha importancia, pero esa es la seguridad suya y la seguridad de su familia también, porque estos ruiditos pueden causar que hasta se les salga una llanta en el highway, como tú lo decías, y también obviamente le va a salir más caro porque va a tener que llamar grúa y todo eso. Así que dedícale un tiempo a su carrito porque como yo siempre lo he dicho, el carro aquí no es un lujo, sino que es una necesidad. René, un gusto platicar contigo en este lunes, este mediodía de lunes, y la dirección es donde tú puedes visitar a René, es el 5851 Briggs Road en Highsville, Maryland. También nos puedes llamar al 240-667-1911. René, un abrazo y hasta la próxima. Igualmente un abrazo para todos los siguientes y para ti, hermano. Adiós.